El mundo se moviliza para apoyar a Ucrania. Con las fuerzas de la OTAN ya activadas, Estados Unidos y sus aliados anunciaron asistencia militar adicional. Desde Washington, 350 millones de dólares más para armas, municiones y equipamiento. Y desde Alemania, 400 lanzagranadas, 1,000 armas antitanques y 500 misiles tierra-aire. Italia también duplicará el despliegue de sus aviones de combate en países de la OTAN. Esto mientras en las últimas horas Rusia pausó momentáneamente su ofensiva, y las fuerzas ucranianas reclamaron algunas victorias como la destrucción de este convoy. Inteligencia estadounidense acusa frustración desde Moscú, pues la reacción de los ucranianos ha sido contundente. El nacionalismo ucraniano es verdaderamente impresionante, tanto de hombres como de mujeres. Factor que, según este experto, habría sorprendido al propio Vladimir Putin. El cálculo que tenían los rusos era que iban a iniciar una operación y que iba a ser muy fácil porque no iban a encontrar resistencia. Obviamente eso no ha sucedido. Respuesta avivada por el presidente Zelensky, quien desde la capital y tras negarse a ser evacuado, renovó su llamado a resistir. No me voy a despliegar. Y pidió a la comunidad internacional quitarle su derecho de veto a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. En todo caso, el mundo sigue aislando a los rusos. Sus aviones, por ejemplo, tienen prohibido volar ya sobre buena parte de Europa del Este. Hasta hoy son seis los países, incluidos a tres vecinos directos de Rusia, que han restringido su espacio aéreo. Además, las muestras de solidaridad con Ucrania se multiplican. El fin a la guerra fue el clamor de esta protesta en París. Mientras en Berlín, al grupo de manifestantes se sumó el presidente de Lituania. Aquí en Estados Unidos, este sábado se repitieron concentraciones en Times Square, Nueva York, y afuera de la Casa Blanca, donde pidieron al presidente Biden frenar a Vladimir Putin. Aquí en Estados Unidos, el rechazo a las acciones de Rusia se está mostrando también de otras maneras. Su producto estrella, el vodka, está siendo retirado de las estanterías por órdenes de los gobiernos estatales en Ohio y en Nuevo Hampshire. En Texas, el gobernador está pidiendo a los negocios que hagan lo mismo, pero con todos los productos rusos. Así pues, Johanna, parece el inicio de un boicot.